vamos allá, vamos a ver un poquito en la reserva el reloj de la misión Borre y el balde Dios, me reventaron por donde? por la izquierda, pero me maté a un compañero estoy en el centro, a la izquierda estoy yo cabrón, a este te he quedado ya los dos que me he cogido de cara por aquí hay uno no, me suicido cambio Rafa a ver la gente tío Dios, el compañero tiene un C4 en mi espalda y me di cuenta por que pito que viene un enemigo si fallas el disparo, no no vuelvas a por mi, creo yo ya, derecha, derecha tienes uno es fantasma, verdad que si? no, a ver si, por que no hay nadie, no veo nadie en el radar si si yo soy, mira, mira esto, mira esto yo estoy mirando para la puerta a ver si me salía alguien que vea la gente dentro y me sale el tío delante quita compañero se va a salir atorbando qué qué lo 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 compi? a ver cómo lo pude acá? al principio donde está nosotros? va no puedo moverme porque estoy lleno de al lado mío un montón de colmenas vamos a tener que dar las colmenas ah bien 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 me has hallado 3 delante de mí muchachos es como... ellos no vienen a ir por aquí o que? eh? es como te las hallo delante como muévete o... o vete a la partida si estás muerto uff he hecho una doble con... con lámina vale bien bien vamos a ir a por medio que creo que vienen por medio noo tío Dios la gorgon tío me cogió y me mató de una bala toma honrao noo mira me mató con el niquilado y me pego un... pibazo con el bate me mató tío ahora otra vez el... era gorgon noo noo tío lo paquete aquí viene uno por el derecho a cof muerto vale ¡Mira! ¡Me quitan la torreta! ¡Claro que era una trampa! ¡Claro que era una trampa! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Las chicas para todos! ¡Una, dos y tres! ¡Para aquí, Andrés! ¡Ay!